Los queremos invitar a todos al desfile de cuerpos reales a beneficio del hogar de día el domingo a las 7 y media en Living Room, que queda en Avenida Brasil. Esto de la charla es el día previo, el sábado 12 a las 9 de la mañana en el Amerian y es de cómo adaptar la moda a los cuerpos, a los diferentes cuerpos. El desfile va a ser a beneficio, como te decía, del hogar de día y la entrada que estamos proponiendo en esta ocasión son artículos escolares y productos de limpieza que está necesitando el hogar para comenzar el año lectivo 2016. Esto va a ser como medida para que tengan acceso al ingreso. Exactamente, para el acceso al ingreso del desfile. El desfile, como le comentaba, es de cuerpos reales, o sea que vamos a tener 12 modelos en pasarela con diferentes cuerpos, algunas más altas, algunas más chiquititas, algunas más rellenitas, más delgadas y estas modelos van a estar presentando diferentes diseñadores de emisiones, diferentes indumentarias y accesorios y Catalina Pagani que nos acompaña con toda su marca de accesorios para vestir a las chicas. Diseñadores. Diseñadores misioneros, sí. Así que, bueno, los invitamos a todos a participar del evento. El día previo, el día de la charla para adquirir la entrada pueden comunicarse con cualquiera de las dos, con Catalina o con la jaula. Tiene un costo la entrada, nos pueden llamar, sí, ahora vamos a estar pasando los celulares y la dirección de mail. Esto para lo que es la previa, el día anterior al 3, o sea el 2 en la Merian. El 2 en la Merian a las 9 de la mañana, exactamente. Bueno, contame ahora, a ver, cuando uno dice un desfile, más de moda, se espera encontrarse con lindos cuerpos, lindos tipos, que muestran la ropa. En este caso es un desfile no tradicional. Este es el concepto, el concepto de la moda en cuerpos reales, sí, que todas podamos vernos bellas, que todas podamos, digamos, tener esa autoestima alto y poder ir a la pasarela, desfilar, sentirnos bien, salir a disfrutar, esa es la idea del evento. La idea del evento también es que te asesores, que vengas a compartir un lindo momento, que puedas adaptar la moda a tu cuerpo y salir a la calle con, digamos, con ese aura que estamos buscando, que todas necesitamos, ese autoestima. Bien, cuando uno dice salir a la calle, hablamos de la moda urbana. En este caso, ¿cómo me he visto este verano? Bueno, para ello contamos con una profesional que estamos trayendo de posadas, una asesora de imagen, que es la que nos va a estar dando todos los tips de cómo vestirnos este verano. Nuevamente, recalgo de acuerdo al cuerpo de cada una, sí. Entonces, esa es un poco la idea. Los esperamos a todos el sábado a las 9 en el Hotel Amerian. Sí, para las entradas se pueden comunicar a través de Facebook con Catalina Pagani o La Jaula. Y el domingo a las 7 y media de la tarde en Living Room. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.